¡Cumbia, cumbia! ¡Este es el líder! ¡Este es el líder! ¡Este es el líder! ¡Este es el líder! ¡Comprenme sus boletitas pa' bailar! ¡Ay al contado y aplazos ay, ay, ay! Estarán muchos sonidos, tocarán La segunda de las bandas pa' bailar ¡Este es el líder! 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 ¡Goza! ¡Goza, goza! ¡Suscríbete!